fomentando la autoconfianza un tema que siempre debe de estar presente de forma transversal, acompáñenme por favor a esta masterclass nuestro objetivo va a ser conocer los pilares de cómo fomentamos la autoconfianza describir los pilares de cómo fomentamos la confianza será nuestra meta pero al final lo que buscaremos es que podamos desarrollar la competencia de identificar estos pilares de cómo fomentamos la autoconfianza déjenme partir desde la conceptualización de lo que es autoconfianza, la autoconfianza es la creencia en las propias habilidades, capacidades y el valor personal es decir, implica tener fe en uno mismo y la capacidad para enfrentar desafíos obstáculos y alcanzar metas establecidas la autoconfianza se basa en la percepción de nuestras fortalezas en los logros pasados y en la confianza de nuestra capacidad de aprender y crecer con ello en mano déjeme presentarle los tres pilares el primer pilar es el autoconocimiento ¿a qué se refiere esto? el autoconocimiento es el primer pilar de la autoconfianza este implica indudablemente entender y conocer nuestras fortalezas y nuestras fragilidades asimismo es importante conocer los intereses y valores que nos rodean al conocer las capacidades y limitaciones que tenemos podemos establecer metas realistas y tomar decisiones que estén alineadas a nuestras habilidades y a nuestros propósitos el segundo pilar es la experiencia y logros pasados la experiencia y logros pasados constituyen el segundo pilar de la autoconfianza al recordar y reflexionar sobre nuestros éxitos previos reconocemos que somos capaces de lograr resultados positivos los logros pasados nos proporcionan evidencia clara concreta de nuestras habilidades y nuestras competencias fortaleciendo la confianza en nuestra capacidad para enfrentar desafíos futuros el tercer pilar es la autoafirmación y superación de miedos este es importante al igual que los otros pero tiene una particularidad esta autoafirmación y la superación de medios constituyen el tercer pilar de la autoconfianza en una forma directa precisa concisa y clara y totalmente implica el desafiar y superar los miedos y creencias ilimitantes que puedan socavar nuestra confianza en nosotros mismos que gusto el poder compartir con ustedes esta masterclass gracias